Vamos, mira, hablando con los chicos, algunos nacieron en los 80, otros no. Jenny William, Lucas Velasco, Gastón Sofriti, la sangre joven de graduados. Que van a ser los personajes jóvenes de todos los cuarentones que van a estar ahí, poniéndose sus looks. Mirá, mirá lo que nos han hecho disfrazar hoy. Zafamos nosotros. Zafamos bien, estamos bien. Estamos bien, mirá lo que parece. Vamos a ver entonces, nos adelantamos un poquito, ¿sí? Ya subió, en telefe.com podés ver 25 minutos de adelanto de los graduados. Hoy te mostramos el adelanto y con los chicos después debatimos qué onda, hoy cómo explotan los graduados. Vamos a verlo. Se graduaron a fines de los 80. ¿Quién retorno? ¿Quién retorno? ¿Quién retorno? Cuando piensas en alguien... Ella era su amor imposible. Ellos pertenecían a grupos rivales. No, deja, deja, no, no, desbola. Que vos, Joey y Rick Astley, terminado el show y quieran recibir a Pablo. Estaría copadísimo terminar el año cagándolo bien a ti. Estaría copadísimo. ¡No, padre, sí! ¡Cale, déjame de joder! Amor, vayame un cachito, ya vengo, ¿no? ¿Dónde vas? Una desilusión amorosa iba a cambiarlo todo. Vaya, Laura. Y lo imposible se hizo realidad. Luego de esa mágica noche, nunca más se volvieron a ver. Diecinueve años después. Para algunos, todo sigue igual. Para otros, la vida ya no es tan divertida. ¡A levantarte! ¡A ti! ¡Arriba, hijo! ¡Era la puerta! ¡Mamá! ¡Cagó una alfombra! ¡Cagó una alfombra! ¡Cacá, soy herada! No era tu obligación, no era tu responsabilidad. Dos días, te juro. No se puede salir de la carrera. ¡Uf! ¡A desayunar! Linda la fiesta anoche, lo decía. Un día como hoy, hace 30 años, nacía Mark Khan. Me volví loco, gordita. ¿A quién le decimos? ¡Dale, te parió! ¿A quién le decimos? ¡Chancho, rey, chocho! ¿Te parece que estoy gordita? Quiero que controles a todos. En especial, atención con mi yerno. Conseguí el teléfono del paseaperro que me pidió. Ah, sí. Acá. El destino volverá a unir sus caminos. ¿Vos sos mi sucesor? ¿Qué tal? Es el paseaperro. ¿Vos sos? María Laura Falcini. Te casaste con Bon Jovi, no te puedo creer. Sí, nos casamos hace 18 años, más o menos, sí. Y una terrible duda resurgirá. La duda que yo enterré en el momento que quedé embarazada se me aparece hoy frente a mis ojos. ¿Qué duda de qué? De que Martín no sea. ¿Qué digo de Pablo? ¿Vos no te la moviste el día de las fiestas de egresados a Loli? Sí, sí. En realidad le di más cita a esa vez, esa única y maravillosa vez. Ay, hijo, hola, mi amor, te estaba buscando, ¿no? ¿Cómo? Déjame tranquilo, no te escape, mi amor. No es lo que vos pensás. Vení, venga con mamá. Un reencuentro que cambiará sus vidas para siempre. Tengo una sospecha medio espantosa. Creo que mi hijo Martín puede ser tu hijo, Andrés. ¿Qué? ¿Mi hijo? Sí. Graduados. Llega la comedia romántica del año. Nancy Duplá. ¿Puedo entrar despacito o decirle, chicos, ¿por qué no me va a caer en su casa? Apago la música, barro. ¿Qué te parece? Martín. Daniel Handler. De golpe te encuentro acá en el cole de tu hijo. Me parece raro, ¿no, man? Te cortaste de las chapas, te caen bien. ¿Qué pasó? La onda Bon Jovi. Living on a free. Pará, 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 pará. Luciano Cáceres. Ah, me preparo un toque. ¿Qué onda? ¿Qué onda qué? Dígame. Botox. ¿Qué? Te pusiste botox. Qué bien que te quedó. Ni se nota. Ni se nota. No me puse botox. Julieta Ortega. ¿Cómo no me voy a sacar? Si este pibe, si nosotros no le decimos algo, se da vuelta como una media, nos damos cuenta y ya le está pasando una cuota alimenticia a la mina. Alguien lo tiene que defender, yo lo hago para que reaccione. Isabel Macedo. Sigan burlándose de mí, sigan burlándose de mí, sigan riéndose de mí, permanente, esto no me importa, porque la venganza tarda. Para todos les va a llegar. Graduados junto a Juan Gil Navarro. ¿Quién es tu personal? Discúlpame, no quiero que veas como una maleducada, no te entiendo nada de lo que decís cuando hablas. ¿Quién es tu personal? Créeme. Ah, no tengo. Parece mentira, estábamos hablando de ayer, tenés un cuerpo tallado, flaca. Dolores Ponzi. Yo paso segundo, soy tan chica. No, no, ¿estás en la salita rosa? No. No, chiquita. Te me parece que ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? No sé. ¿Qué? ¿Pero quién está la quita de canto aquí? Mex Urtis Berea. Las mujeres son seres invasoras de otro planeta que indudablemente han venido a hacer un plan siniestro que desean, mirá, ni más ni menos, terminar con la raza humana. Paola Barrientos. No quiero cantar mazo, mamá, pero si no lo hago me matan, ¿viste? Digamos que ese tema es el emblema del edipo mal resuelto por antonomasia, ¿no? Pero es un temazo. Violeta Urtis Berea. Hola. Y a mí también me gusta jugar, pero como juegos más físicos. La presentación de Gastón Soprite. ¿Precioso? Y las actuaciones especiales de Juan Leirado. ¿Una entradita? Roberto Carnaghi. ¿Nuestro hijo es qué? ¿Qué dices? Los escuchaba que decía... Tiki, 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 dale, quédale con el tiki, tiki. Y mierda, Burnevis. ¿Patic? ¿Qué? Triki, triki. Ya, ya lo vi y lo oí. ¡Graduados! ¡Graduados! No permita el cielo, no, que se apague esta ilusión para los graduados, que no olvidan esta pasión. Y si el destino nos cruzó, tal vez sea lo mejor. Y aunque duermo poco, sueño cada año y oye tu amor. Muy bien. Bienvenido a la Argentina. Jenny Williams, Lucas Veloso y Gastón Soprite. ¡Bravo! Bienvenidos, Lucas, Gastón y Jenny. Espectacular. Ahí nos fue un pantallazo de cada uno de los personajes de Graduados. En instante estamos en el móvil con Nancy Duplá también. Chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien. ¿Les gusta verse saliendo? Muy nervioso. ¿Están nerviosos, no? Hoy hay juntada grupal para ver el video? Sí, claro. ¿Dónde? En Palermo, creo. En Palermo. Sí.